Música Desde Trujillo, ciudad clásica del Perú, América a través de seis plantas retransmisoras cubre puntos remotos de difícil acceso. Sus plantas retransmisoras, ubicadas en Casa Grande, Otusco, Quirubilca, Shori, Cajabamba y Chimbote, difunden nuestra señal a este importante puerto y a través de él estaremos para el mundial en las haciendas de la Desembocadura del Santa, Coixco, Tamborreal, Vinsos, Cambiopuente, Rinconada y Tanguchi. Es la gran red de América que sí llega. Música 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 Música